En las cercanías de Guadalupe se eleva en una colina la ermita del humilladero, edificada en estilo mudéjar, desde donde se obtiene una amplia panorámica de la población. Es un lugar de oración previo a la llegada a Guadalupe, donde, entre otros, oró Cervantes, en su peregrinaje aquí, para depositar las cadenas que le cautivaron en Argel. La puebla de Santa María de Guadalupe, con 2.000 habitantes, tiene su principal fuente de ingresos en el turismo, además de ganadería y agricultura. Recibe al viajero su ayuntamiento, en la parte alta. Más allá, el casco histórico se caracteriza por sus calles empedradas, soportales pintorescos y casas engalanadas con flores y plantas, apoyadas en vigas de madera de castaño. A pesar de ser un pueblo pequeño, es el centro indiscutible de la comarca, gracias al poder de irradiación del monasterio y la imagen allí venerada. El ambiente en sus calles es extraordinario. Hay un continuo guirigay de peregrinos y visitantes. Las calles rebosan tiendas de recuerdos y artesanía, sobre todo de cobres y cerámicas, que llegan de Talavera y Puente. El hallazgo de una imagen de la Virgen en las aguas del río Guadalupe dio lugar al nacimiento del monasterio, que en la época del descubrimiento de América era ya famoso. Los reyes católicos peregrinaron hasta aquí tras la conquista de Granada. En el mismo templo dieron cartas de apoyo a Cristóbal Colón y éste, a su vez, dio el nombre de Guadalupe a una de las islas caribeñas que descubrió. Guadalupe es, desde entonces, un símbolo de la hispanidad y uno de los focos de peregrinación más importantes de Europa. El monasterio amalgama los estilos gótico y mudéjar. Se visita la sala capitular con algunos de los 85 enormes cantorales de pergamino bien conservados, el refectorio, convertido en museo de telas y bordados, y el claustro mudéjar, con el templete central, joya de este destino. En torno al claustro gótico, detrás del mudéjar, se encuentra instalada la hospedería del monasterio, un hotel y un restaurante regentados por los monjes franciscanos. Tras la visita, resulta una auténtica experiencia degustar los productos típicos extremeños bajo los arcos del bellísimo claustro gótico engalanado con tapices y plantas. La visita al resto de la población continúa por la plaza, atravesando arcos medievales, plazuelas, iglesias, la antigua judería y el hospital del monasterio, hoy convertido en parador de turismo, con magníficas vistas sobre el conjunto religioso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!